¿Quién dijo? Conocí a uno en un bingo que me gustó. Salimos y fue un desastre. ¿A quién le pasó esto? ¿A quién de las chicas le pasó? Salió, le conoció muy frescamente en un bingo y un desastre, dice que fue la cita. Ah, ludópata. Espantoso. No seas malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Un binguid. ¿Quién dijo? Géminis. ¿Géminis fuiste tú? Sí, fuiste. No, porque en el momento que lo conocí estaba todo bien. Me pareció, fue ese ratito, ahí adentro del bingo, me pareció que estaba todo bien. Cartón lleno. Cuando tuve una cita a la semana que pude ver, charlar, ver lo que realmente era. O no. No. ¿Pero por qué? O sea, no, porque hasta su charla no me gustaba. Claro, claro. Porque yo no soy gran charladora, como se dice. ¿No? ¿Segura, Géminis? Qué clase de Géminiana que no me gustaba. ¿Ese fue el mismo que te fuiste? No. Ah, pobre mierda. Bueno, bueno, ella ahí la bancó. Juan, y te escuchamos. A ver, Juan, ¿y qué pasa? No, ya que lo conocí en el bingo, digo, ¿tardaste mucho en que te caiga la ficha? Ah, bien ahí con esas fichas más brillantes. Atendé, está, Aldo. ¿Quién dijo? A ver. Atendé acá a todos. Tuve una cita.